Ella baila disco de un nunca de acción sin compromiso Quiere sentir el ritmo, integrarse completa en la pasión Solo quiere bailar haciendo uso de su instinto Quiere darle el hechizo y no sacarlo hasta que salga el sol Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca se lo fenomenal Ella quiere berrear y bellaquear, darle hasta abajo de manera sensual Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca se lo fenomenal Ella quiere berrear y bellaquear, darle hasta abajo de manera sensual Quiere el lugar vestida de Chanel, usando la fragancia de Castiel en su piel Ella es elegante, ella anda fina, una muñecota, una mega diva Llamando la atención donde quiera que va, con ese cuerpazo de la curva no hay que hablar Pide una mesa, ella se acomoda, quito la bebida, van llegando sola Ella se prepara para la batalla, en la pista de baile, ella sentada Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca son lo fenomenal Ella quiere perrear, y bellaquear, darle hasta abajo de manera sensual Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca son lo fenomenal Ella quiere perrear, y bellaquear, darle hasta abajo de manera sensual Hino consciente, mi señora, ella ya baila, cuando alguien falla Ella lo que quiere es lanzar, cumplir su objetivo, ella quiere gozar, sacarle humo al piso, como una marinaria, ella no disfruta, ella no se cansa, ella solo quiere disfrutar del reggaetón, cuando tal vez te vale escuchando este flow, ella solo quiere disfrutar del reggaetón, cuando tal vez te vale escuchando este flow. Ella va en la disco, nunca de acción, sin compromiso, quiere sentir el ritmo, integrarse completa en la pasión, solo quiere bailar haciendo uso de su instinto, quiere tener el hechizo, y no sacando hasta que salga el sol. Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca, hacerlo fenomenal, ella quiere berrear y bellaquear, darle a trabajo de manera sensual. Ella quiere bailar, quiere sudar, en la discoteca, hacerlo fenomenal, ella quiere berrear y bellaquear, darle a trabajo de manera sensual. Listen to me Mix 07 Percibi 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 Gracias por ver el video.